Primera parte para aprender a hacer personajes de decidida GMO Primero van a abrir el personaje, el vainilla, se abre con oesis En este caso ya lo tengo seleccionado por default con oesis, se va a abrir aquí Van a copiar GMO Base Pose Pero para copiar las texturas, le pulsamos aquí tantito Le ponemos copiar este código Y... Se van a ir a File, Export Le van a apretar aquí en Rodote 90, le van a ir al Valve, que es el SMD Que es de los de Hand Life Y le van a poner aquí el código, le ponen Pegar Le ponen Export Y esto sirve nada más para que cuando se traigan las texturas tengan ningún nombre Ahorita les voy a mostrar porque Ahorita que termine, el código va a cambiar un poquito Y esto nada más es cuando se va a exportar un personaje ya hecho a otro lado Si no, se usa el primero Esto nada más para hacer las texturas con nombre original Lo cerramos Vamos aquí Y vemos que generó Unos archivos de la Isidia Pero estos son los nombres originales del personaje Ahora, que vamos a hacer El archivo que yo hice ahorita no me sirve, solo los puse de muestra este Ahora si lo voy a hacer como tiene que estar Ponemos Eliminar Y ahora si copiamos este GemeodatabasePose Ese nada más el otro es un caso especial Ahorita ya empieza el tutorial como tienen que hacer Desde aquí ya me siguen a mi Ponen Copiar, este es el más importante Se van a abrir el Santoto Que es este Les voy a hacer en pasos para que luego no se confundan Le ponen un poquito Pause Le ponen File, Export Le ponen la nota 90, otra vez Valde Y le van a poner aquí En Avance de Opción GemeodabasePose Con este guioncito Le ponen Sport Tienen que hacer así Porque si lo ponen con otros Cuando sale y si ya no funciona Y con este lo tienen que hacer una vez Tienen que exportarlo dos veces Si no lo hacen con otro programa Con otro Con otro punto SK O no se que Osea si lo hacen con PSK Unreal Factor O FBX Le va a fallar Hágalo así primero con Valde Le ponen Ya lo cerramos Ya lo exporto Lo le vamos a cerrar Y lo vamos a volver a abrir Pero ahora va a ser diferente Esto va a ser para animación Si se fijan Este es el nombre original Y estos son los que genera por default Y si vía 00 Y si vía 01 Y si vía 02 No se que Entonces Este Estos son los que genera por default Pero esto no lo vamos a ocupar En este caso Porque si fuera para otro Mono hecho Si Pero estos no los vamos a ocupar Solo se los puse de ejemplo Pues para saber todas las funciones de Que se pueden utilizar ¿No? Esto ahorita no es importante Si se fijan Aquí ya tengo Personajes Eso es para hacer Y algunos ya convertidos en Mickey Chef Y una vez que se convirtió No se ocupa esto Pues yo así lo dejo por si acaso Pues se lo llevo a ocupar después Bueno Entonces vamos a abrir otra vez Santoto Pero ahora vamos a copiar El archivo de animación Del personaje Y esta vez si lo vamos a hacer en Unreal Entonces Lo posamos tantito Le ponemos Fierre Le ponemos Export Le ponemos Rotate No Texture No Geometry Le ponemos ahora si un Real Actor Fatter Osea PSK Y acá también Pero lo vamos a hacer con Ese PSA Y le ponemos Así Nada más Y aquí sin nada Y le ponemos Export Pero estos tres acuerdanse Estos tres Le ponemos Aceptar Y le ponemos Cerrar Entonces esto ya no lo vamos a ocupar Ahora que vamos a hacer Vamos a abrir Mickey Share Un archivo nuevo de Mickey Share Photoshop No se como se diga Le ponemos File Le ponemos Import Le ponemos Highlight SMD Vamos a abrir el Santoto Y Aquí Bueno yo lo tengo acá Voy a ir Vainillas Santoto Le ponen el más chiquito El primero El otro Es una animación Esa no la vamos a ocupar Le ponemos Abrir Le ponemos que sí En todo Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a exportar el Vamos a exportar el El La animación Yo lo Lo voy a poner Y lo voy a pasar tanto Porque te tarda mucho Y ya luego lo hice el video Otra vez Le ponemos aquí Escogemos este Ok Y se va a tardar un tantito Ok Ahorita como ven Ahorita ya cargó Para saber que ya cargó Se pone Estas líneas Se ponen en amarillo Entonces ya Nuestra animación ya cargó Y para calarla Le apretan aquí en Anim Le ponen aquí en Play Y si se fijan Ya se mueve la monita aquí Entonces quiere decir que lo hicimos bien Este Este ya está Entonces le ponemos Pause Le regresamos a animación Le ponemos File Le ponemos Save Y ahora vamos a poner Santoto Vainilla Y ya No van a ocupar Volverlo a A extraer para Santoto Porque ya van a tener La base Vainilla Le ponemos Guardar Y así se ahorran el primer paso Si lo hacen una vez Si quieren volver a hacer el mismo personaje Un personaje de Santoto Pues ya lo hacen así Ahora Para sacar a otro personaje Lo tienen que exportar Y achicar el tamaño del personaje Al escritor que está aquí Le ponemos en File Le ponemos en Import Le ponemos Creo que está en Objeto Que voy a sacar Buscamos Según yo Es Croc 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 ¿Dónde está? Luego Giro Aquí Le ponemos a Abrir Y ya me sale el Croc Pero lo tengo que achicar Al tamaño de la Santoto Entonces me meto aquí en Group Selecciono El personaje Su mochila Otra vez Lo demás Le tocan dos veces Para que se seleccione Hasta donde dice Default Y ya Ahora Vamos a achicarlo Aquí en Model Le ponemos en Sky Le ponemos en Nuz Y no se tuerce Lo tocamos Y con el click Izquierdo Lo presionamos del mouse Lo vamos achicando Lo vamos jalando Lo vamos jalando Y luego lo soltamos Y luego lo vamos a agarrar por arriba Lo jalamos Lo estiramos Lo jalamos Lo jalamos Lo estiramos Si le aprietan aquí Le ponen 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Le ponen Skate Se hace un poquito más chico Lo voy a hacer rápido Vamos para que lo vean 0.90 Ya copiamos esto Copiar Pero nada más una muestra Porque realmente No va a bajar mucho Solo para que sepan Que se puede hacer esta función Le ponen Skate Bien Se achicó Entonces Otra vez Lo volvemos a jalar Pero es mejor Con la mano Para que quede bien Apretando el clicker Izquierdo del mouse Y ahora Le ponemos Para mover esta pantallita Apretan Control Y luego mueven con el mouse Presionando con el clicker Izquierdo Como ven así Yo lo estoy presionando Entonces Ya Nada más Pongo aquí Mock Jalo mi crock Le acomodo al tamaño De la Santoto Todavía me falta Lo voy a Acentrar Para cuando lo chiquen Me quede bien Y lo vuelvo a poner en Skate Llegamos Ahí Todo Pree Un momento De la Santot De la Santot Lo malo Como ven Un momento Todo Último Lo Checamos aquí, completamos flechita de arriba de control para checar el tamaño de los brazos, que si está coordinado el tamaño, creo que es un poco grande, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a basar en el cuello y en los brazos. Entonces aquí también con flechita podemos acercar para ver, el hombro está un poco más arriba, lo vamos a bajar un poquito más hasta que me llegue aquí, este hombro aquí, vamos a regresar. Scale, Scale. Scale. Ya al final centramos los manos y eso, pero ahorita primero el que queda del tamaño. Vamos a poner MOV, ya vamos a jalar hacia abajo hasta que se entran los pies. Desde aquí. Vamos a, ahora sí ya están los hombros. Este, un poquito. Ahora sí se fijan, las manos creo que están un poquito más para adelante, entonces vamos a hacerlo para atrás al personaje. Gracias. 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 Esto ya como que aguanto un poquísimo, solo un poquito más chiquito. Vamos a poner un scale. Vamos a poner un scale. Vamos a poner un scale. Vamos a poner un poquito hasta que quede en las partes de los pies. Más o menos ahí. Acá aguanto un scale chiquito más. Listo. Ya tenemos bien centrado los brazos al personaje. Lo checamos aquí. Los brazos están más o menos por aquí. Entonces ya está bien. Aquí también tenemos una referencia de los chiquitos de los brazos. De los hombros. Ya cuando terminamos le apretamos aquí en edit. Le ponemos en, perdón, en vertex. Le ponemos well together. Y ya. Ahora. Para centrar el personaje y quitar ahora lo que nos sobra. Tocamos, ponemos select. Tocamos aquí. Bueno, antes, 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 antes. Ahorita que me acuerdo. Dejen. Le regreso con control Z. Voy a seleccionar el personaje. Le voy a poner aquí. Y en Jones le voy a poner el draw vertex and waves. Para creerla. Le voy a apretar. En donde dice waves. Waves no crest. Creo que sí es este crest. Y voy a seleccionar el asignado. Que es el personaje que traigo. Le croc. Y se va a poner el tubo rojo. Porque lo tengo seleccionado aquí. Ahora. Entonces. Me voy a ir a select. Voy a soltarlo. Ya se puso rojo. Que está seleccionado. Ese es el pecho. Pero lo voy a seleccionar así. Para que. Todo el personaje no tenga ninguna parte en blanco. Y entonces. Me voy a ir aquí en groups. Voy a tocar estos. Y le voy a poner delante. Que son las partes del santoto. Dice disidia. Y los voy a borrar. Hasta donde dice disidia. Que son las partes originales del santoto. Porque yo no las voy a ocupar. Y. Checamos la animación. Y que se va a tener un solo movimiento. Para ver que se lo hayamos hecho bien. Ahí está. Si se animó. Paramos otra la animación. Vamos a materials. Y borramos lo del disidia. En del el te. Yo los que hice en disidia. Y estos son los colores del croco. Ok. White. No se cae los ojos y todo. Y le ponemos file. Este le ponemos salvar como. Y ya no vamos a. A guardar. Como croco. Porque ahora es croco. O sea el personaje. Le ponemos guardar. Y hasta aquí la parte. Dos del tutorial. Ahora. La parte. Tres del tutorial. Vamos a poner aquí model. Dejamos en select. Y vamos a poner. Este. Vamos a. A agrupar el personaje. Esto es. Panza por decirlo así. La panza. Pero primero. Vamos a ajustar. Los brazos. Estos. Entonces vamos aquí en models. Vamos a insert. Le ponemos en face. Aquí en vertes. Es para escoger nada más una parte. Hace cuenta así. Y se seleccionará nada más. La parte que yo toqué. Pero face reconoce los otros puntos. Que van por acá. De cuenta. Si yo toco face. Me selecciona nada más. La parte del grupo. Sino todo lo que. Tenga que ver con esa parte. Alrededor. Nada más los puntos que soqué. Muchas veces se puede. Sacar por default. Se selecciona. Lo hace seleccionando un grupo. De la parte. De un personaje. Como ven aquí. Pues prácticamente. Es casi todo cocodrilo. Menos una parte de la cola. Los ojos. Y nosotros. Esto no nos va a servir. Y le ponemos control Z. Y lo que vamos a hacer. Es que lo vamos a acercar. Y vamos a. A seleccionar todo el brazo. Y lo vamos a jalar. Y lo vamos a poner en esta posición. Que está aquí. Para acercar apretan. Flechita arriba. La que está arriba de control. Y con el. Radito del mouse. Le van moviendo hacia. Hacia arriba. Y se acerca. Le acercan. Y van seleccionando los puntos. Del brazo. En este caso. Ya desde aquí. Le voy a poner en vertex. Y voy a tocar todos los de aquí. Y voy a quitar. La mochila. Para quitar la mochila. Ahorita que se seleccionen estos puntos. Me voy a ir a groups. Y voy a tocar. Los demás materiales. Y luego los vuelvo a presionar. Para que se vuelven los puntos. Y me deje nada más. Los puntos del brazo. Voy a seleccionar. Todos menos. El cuerpo del personaje. Para que no devorre. Lo que seleccione. Solamente las partes de la mochila. Que es este. Entonces ya no ocupo mover nada. Ya se le seleccionó. Me voy a ir a models. Me voy a ir a rotate. Lo voy a jalar. Voy a esperar tantito. Hasta que el movimiento sea fluido. Porque se tardó un tantito. Voy a centrar mi brazo. Al tamaño. Del que está aquí. Y luego le pongo mob. Y lo jalo hacia la parte azul. En medio. Más o menos aquí. Más o menos aquí. Checo. Aquí. Si se fijan. Mi brazo está estirado. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar. Otra rotación. Pero. Vamos a agarrarle una dama. Desde aquí. Parece donde está la rotación. Esta. O lo podemos dejar así. Pero a veces. Las selecciones se mueven raras. Es mejor siempre centrarlo. Porque tal vez le podemos calar. Entonces. Para calarle. Vamos a ir aquí en Joints. Y vamos a escoger. Este. El brazo. Que está. En el. Up Arms. Que es la parte del. Del brazo. Le ponemos aquí en Asignal. Se va a poner en rojo. Se va a poner rojo. Lo vamos a checar en animación. A ver cómo se ve. Ok. Ok. Me equivoqué. R. Am es el. El brazo derecho. Le tengo que poner. All. Arm. Es este. Este es para el brazo izquierdo. Otra vez. Ahora sí. Vamos a checar. Por eso me movía raro. Está más o menos. Está centrado. Parece que sí. Un poco. El brazo original. No se distorsiona mucho. Le dejamos esta capa. Para que no se perdiera. Es mínimo. Y puede ser que se vea mejor. Porque el personaje de Cocteñe el brazo. Entonces vamos a calarlo así. Y ahora para seleccionar ya de una vez que estamos aquí. Vamos a poner este. Select. Vertex. Y le vamos a copiar. Desde aquí. Estos. Y le vamos a poner ahora. El. El. Bueno. Ya en que el brazo tiene. Brazo. Este. Bueno. Vamos a decir que esto es como el brazo de arriba. Este es el brazo de abajo. O sea. La parte de. ¿Cómo se llama? Donde se ponen los protectores. No sé. Donde está la mano arriba. O sea. Aquí también le vamos a poner. La mano no. La mano no. Así. Entonces le vamos a poner. Foram. Que este es el. Este es para la mano. Este es para los tres dedos. Y luego este es para el dedo. Este. Pulgar. Los tres deditos que siempre tienen. El disidia. El cuello. La cabeza. Y vamos a checar. Miren. Aquí se ve. Es que no tiene mucho margen. Por eso no. No lo quiero. Poner. Vamos a checar. A ver. Cómo está el movimiento. Siempre chequen. Para ver que su movimiento sea bueno. A ver. Si. 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 Si es como lo quieren. Cuando. A ver. Que no se perza mucho. Que. Que sea. Buen movimiento. Y todo eso. ¿No? Parece que sí. Vamos a checar. Aquí se ve un poco. Doblado. Pero no tanto. Está bien. Se pasa. Si lo quieren más apegado. Al brazo. Entonces lo que tienen que hacer. Es torcerlo desde aquí. Torcerlo. El brazo. Vamos a poner. Vamos a pausarlo un poquito. A veces. Le ponen rotate. Le ponen. Le ponen en mob. Y lo jalan hacia. Haciendo lo que quieren poner. Si se fijan. Ya los entre al brazo de acá. Voy a poner así. Ya lo hice. Si se fijan. Entonces lo vamos a calar acá. Y ya el brazo se mueve. Más o menos. A la altura. Donde está. El esquerdo. Este azul. Creo que me gustaba más como estaba. Pero bueno. Lo voy a dejar así. Para ver. Como se veía la animación. Le ponen control Z. Y se va a regresar. Donde estaba. Ya le ponen la animación. No. Si estaba mejor. Como se está. Y para regresarlo. Como lo habían puesto. Le ponen control R. Y se va. Y se va. Y se va. Acabamos de calarlo Ahorita que la acomode más el brazo Si se dobla Ahorita que la acomode más el brazo Ahorita que la acomode más el brazo Y ya hacen lo mismo con el otro brazo Se van a ir ahora A mover Y seleccionar el otro brazo Ahorita que la acomode más el 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 brazo hacemos lo mismo que hicimos con el otro le ponemos ahora cierre opam pero el r lo asignamos lo checamos lo que hicimos con el otro ahora asignamos el brazo al chico lo que hicimos con el otro y lo revisamos ahora a ver como se ve me gusta más con la vuelta original de crop miren aquí lo puse pero se ve un poco peor y eso que lo acomode todo lo voy a dejar con el original que aquí si alcanzaba el brazo acá ya no a ver entonces lo moveré pues si a ver vamos a ver si en la vuelta de la risa se acomoda le ponemos rotate le ponemos hacia acá y y y y y y y y Gracias. 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 Ahora checamos. Aquí se ve un poquito más el brazo, creo. Ya no me fijé a ver. Bueno, como ya lo arreglé, lo vamos a dejar así. Gracias. 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 Pueden asignar. Gracias. 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 A ver si la parte de aquí se torsiona mucho. Parece que no. Se pasa. Si. Está decente. Ok. Está bien. Ahora vamos a asignar los pies. Vamos a asignar esto. Vamos a asignar esto. Parte de arriba. Parte de las rodillas. Rodillas. Pierna. Pierna. Y pies y pies. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asignar ahora los pies. Vamos a revisar. Esto ya lo hicimos. No. Aquí. Foot. O sea el pie. Los dedos. La parte de la pierna derecha de abajo. La parte de arriba de la pierna. O sea la rodilla de la pierna. Vamos a asignar primero la parte de arriba. Que es la R. O sea la right. La derecha. Que es esta. Vamos a seleccionar model. Vamos a seleccionar face. Vamos a seleccionar así. A ver. Es que estaba la animación. Ok. Vamos a volver a seleccionar. Bien. Ben también quiere agarrar una parte de la cola. Entonces no. Le vamos a poner control Z. Vamos a seleccionar tantito a esta. Aunque no la vamos a usar al final. Para que agarre todas las partes del personaje. La pierna. Ok. Entonces le ponemos. Asignar. Se tiene que pintar ahorita de rojo aquí. Si es la parte que le corresponde. Vamos a checar. No me gustó. Bueno entonces vamos a agarrar estas partes de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que le ponemos control Z. Vamos a seleccionar. Ponemos aquí en model. Le ponemos en vertex. Le ponemos nada más estas de aquí. Para que no toque toda la pierna. Le ponemos aquí en asignar. Le ponemos aquí en la parte que se seleccionó. Ahora. Pues si tiene que ser así más o menos. Esta parte de atrás no la agarró. Vamos a ponerle model. Tantito. Face. Y vamos a agarrar. Pues si tiene que tocar aquí. Vertex. Le vamos a agarrar tantito. Le vamos a tocar aquí. A ver si así se ve. Se ve más parejo. No saben que. Vamos a calarle así a ver. Vamos a ir ahora a la tibia. Que es la parte de la pierna baja. Vamos a copiar todo esto. Tantito. Y luego ponemos lo del pie. Pero primero esta parte. Para que quede bien. Asignamos. 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 Gracias. Checamos cuantos puntos hay desde aquí a aquí. Acuérdense, va a multiplicar acá, pero solo es para cerrar lo de los pies. Vemos que estos tres puntos son los del pie y los demás puntos son los de la parte de la pierna. Lo asignamos. Esto lo regresamos con el DL y checamos que el movimiento del pie si sea bueno. No me gusta la verdad, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asignar todo el pie completo. Vamos a ponerle los dedos para ver si así mejora. Ahorita no se fijan en el pie izquierdo, porque estamos haciendo el derecho, pero hay que hacerlo bien para luego pasar al otro. Si no lo hacemos todo de un jalón, o sea, si no hacemos toda la parte del pie de un jalón, dependiendo de cómo se ve el movimiento del personaje. Si el pie se ve mal, entonces lo ponemos completo. Si les tengo videos. Si les tengo listas de nuestros pinos, lo ponemos todo el pie. Si les tengo listas de los dos lados, si les tengo listas de los dos lados. Quiero desistirеть la parte del pie. En la parte del pie. Si les tengo listas de los pies. Con esto, les tengo listas de los dos lados. Como que se estira mucho Y voy a ver si completo se ve mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a suponer que si se ve mejor Si, si se ve mejor Vamos a configurarlo El otro pie Basados en el que ya movimos Entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya estamos seleccionando el pie de acá Vamos a poner la tibia La del izquierdo Me cuento el eje es izquierda Radio es derecha Aquí para los gringos Como ven es fácil O sea Solamente es Es este Determinar Las partes del cuerpo Y ya Ya se selecciona Vamos a ver el movimiento del personaje La pierna si la vamos a tener que editar el pie Porque se ve Extraño aquí a lo mejor También un poquito Para que no se extorsione Tanto la hora de estiarse No se Aquí Aquí como un pico Va a ser el pico de la pierna Esta parte de aquí Entonces Déjame ver si la animamos de una vez Flemur Tengo que sostenerlo chiquito Ya se como Le ponemos tantito aquí en model Ponemos en face Seleccionamos acá para que seleccione esta parte Y vamos a mejorar el movimiento Y se le ponemos asignar Para ver si nos jala la pierna Le ponemos aquí en rojo Para ver Que no Agarra un poco de arriba A ver Animar Vamos a decir que si no Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro Pero ahora con el reframur Vamos a A copiar este tantito Y para que seleccione acá Que básicamente son estos dos Pero bueno Podemos asignar Veamos si el movimiento de los pies mejora Vamos a ver Parece que sí Vamos a checarlo No se ve extraño No Ok Por lo menos de atrás No Entonces vamos a regresarlo Con control Z Vamos a checar Vamos a checar Otra vez Cuando muchemos volar de adelante Se pico como que sea la rodilla Entonces está bien Entonces está bien A ver Vamos a darle un piquis Vamos a ver Vamos a ver Cual selección hay Vamos a ver Vamos a ver Bueno aquí ya seleccionamos el pie Izquierdo Le ponemos asignar Para ver el movimiento Todo eso Nada más es acomodarlos Cabeza Pecho Panza Ah me falta acomodar aquí Y el hip Que es este ¿Cómo se llama? Se me olvidó el Este Cadera Hay que acomodar la cadera A lo mejor pues se puede mover raro La cadera de aquí Desde la panza a la cadera Entonces vamos a checar Este El movimiento Pero ahorita dejen Nada más Reviso bien los pies Se me había olvidado Y vamos a ver El pie Ahora vamos a revisar ¿Dónde están los dedos del otro? Ok Vamos a seleccionar los mismos puntos Para seleccionar los dedos Pero lo vamos a hacer Viendo el mapa de acá ¿Dónde están los dedos del otro? Vamos a ver Vamos a ver Gracias. Gracias. Ahora voy a seleccionarlo, pero desde aquí. Y así lo vamos avanzando. Gracias. 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 Ya terminamos de configurar el personaje. Hace una muestra rápida. Arma. Cuando tienen arma. Aquí en la mano derecha. Recuerden. De aquí en la mano derecha. Conectado por Interesting. Deciría cómo lo puede ser quien conmigoo. Y en la cría. Si tuviera un golpe. izquierdo, la parte del brazo bajo, el brazo de arriba, el arma B del brazo, el pecho, la panza, el pie, no los dedos, el pie, la pierna, la pantorrilla, de la pierna derecha, el fémur, de la parte de arriba del fémur, si se ocupa, no lo ocupa porque es diferente, el dedo de izquierdo, la pierna, la pantorrilla, la pierna, la pierna, perdón, la pantorrilla, la pierna, la cola, le puse como si fuera el faldón de la parte de atrás para que se moviera, la cadera y ya. Entonces ya terminado el personaje, checamos la animación, ya está todo configurado, el personaje se mueve bien, aquí como se ve, tiene un buen movimiento y todo, todo está en su lugar. Aquí la panza será un poco extraña, pero pues así está la panza, entonces así la vamos a dejar. No sé si quitarle toda la panza, pero creo que no, así está bien. Entonces le ponemos aquí en file, le ponemos export, para eso primero guardamos el proyecto, file, salvado, ya considera croc, porque ya lo que hablamos que si funciona, no se traba la animación, a veces si distorsionan, si distorsionan, no la guardan distorsionada, guardan periódicamente, pero primero revisen la animación, si se tuerce el personaje es que no va a funcionar, a veces se tuercen todos porque algo se movió, algún hueso o algo y se queda mal, la animación tiene que quedar bien, tiene que moverse el personaje fluido, así. Si se empieza a torcer todos chicos, entonces está mal. Ah, muy importante, se van aquí a materials y van a ponerle el nombre de las texturas, o sea, en este caso, este es diferente, brown, green, white, se llaman igual, pero tienen que tenga el mismo nombre que la textura, entonces para ponerlo bien, se van a ir aquí, pero haz de cuenta, si no estuviera, vamos a ponerle aquí select, seleccionamos cualquier cosa que tengamos, le ponemos en group, aquí en default, solo por ejemplo, para enseñarles cómo agregar una textura, si no está agregada, porque a veces, si no la agrega uno, manualmente fallan, pero seleccionas el grupo que vas a asignar, le pones aquí, y le pones asignar, y ya se queda grabado, no lo voy a hacer así porque ya está asignado, solamente si el personaje, la textura no me saliera en el juego, entonces sí, pero aquí por qué tocar siempre salen asignados, si es otro tipo de archivo del personaje, el modelo que usaron, a lo mejor sí, bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el nombre de aquí, y lo vamos a poner, copiar, porque está diferente en el renombre, y le vamos a poner pegar, y le vamos a poner .him, y le ponemos rename, y luego aquí también white, le ponemos .him, y le ponemos rename, en todas las texturas, aquí también, ponemos rename, ok, y revisamos nuestro mono que esté todo normal, que se mueva normal, se mueve bien, no se enchoca nada, se enchoca puede ser algún paso malo, regresamos, grabamos, guardar, y ya está, porque si no nuestro personaje va a estar mal, entonces si yo, el ejemplo aquí, este, yo lo había convertido pero no le había puesto la textura, entonces me va a fallar, le voy a volver a poner, se van aquí en file, se van a export, acuérdense, se van alias fbx, y guardan, le ponemos croc, y le ponemos guardar, bueno ahorita vamos a hacer ya lo que es la texturización, las texturas, cuando se pasa en el programa, si no se interviene, las texturas salen al revés, cuando te salen al revés, si no te salen acomodadas, lo que hace es invertir la textura, entonces corta la textura, con control c, o copiar, abres una carpeta, que tiene que tener el mismo nombre, le pones invertir, 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 la pegas, la abres, le das dos vueltas, le cierras, la checas, si, y la vas a pasar a GIM, o a photoshop, en este caso le va a pasar a GIM, le voy a poner, voltear, entonces voy a dar al espejo, la guardo, y la cierro, yo que no, y entonces mi textura modificada, la voy a pegar tantito en photoshop, para que las texturas, esto es para que las texturas no pierdan su tonalidad, entonces copiamos el color, con este, le damos un pincelazo, chiquito, en las partes menos importantes del personaje, le ponemos file y salvar, y así ya nos ocupa, usamos otro proceso, usamos otro proceso más largo, este, pero ese proceso es más tardado, si lo hace uno, lo copia las texturas, si las pega a photoshop, le da un toquecito y lo guarda, ya no tiene que pasarlo por ese proceso, que es más pesado, y ya quedan bien, entonces lo que vamos a hacer es abrir, este, para convertir la textura, jalamos la textura a la carpeta, para convertirla, le ponemos aquí mis 6 bytes, estos son para los stage, los stages, los escenarios, y estos son para los personajes, casi siempre, estos son más colores, estos son menos bytes, estos son más bytes, apretamos y va a salir esto, y ya me la convierte, le va a salir, copiar, con este, siempre va a salir 1, 2, 3, 4, 5, entonces le van a tener, a todos le tienen que poner nombre nuevo, pegar, si no, no se desarrolla bien, y regresamos a la carpeta y lo pegamos ahí, y esa es la invertida, la invertida nada más es, en caso de que no agarre, de que no, no se, no sirva, entonces también vamos a hacer lo mismo con esta, si es que, si es que se me sale, volteada la textura, ya tengo la invertida, ahora lo que voy a hacer con esta, la original, es que la voy a poner también en Photoshop, voy a hacer lo mismo que con la otra, por si la original, como es un tipo objeto, no se ocupa cambiar, copiamos el color verde de aquí, le damos una pintadita en donde no haya texturas importantes, y lo guardamos, y ya cerramos, y cogemos aquí, bueno aquí lo puedo dejar, vamos a, aquí a, que metal, vamos a, a copiar el, el archivo de croc, el fbx que acabo de crear, y vamos a, a copiar el nombre, copia, y vamos a, bueno esto ahorita, vamos a terminar las texturas, porque, que nada más, convertí, este, la invertida, voy a convertir estas cuatro, estas también, vamos a ir a, aquí, vamos a, ah, esto no era, bueno, vamos a jalar el brown, la convertimos, Y copiamos el nombre y se lo pegamos Acuérdense, todos dicen 1, 2, 3, 4, 5 Todos tienen que copiarse todos Pegar Y jalamos las texturas Otra vez a la carpeta Y pegamos La nueva Le damos y 6 bits, click me Copiamos Y pegamos Así se crean las texturas Aquí Me estoy tardando más Porque el personaje es rápido Porque como estoy haciendo el tutorial Me tardo más En explicar los pasos Y todo Porque si nada más fuera a hacerlo Pues me tardaba a lo mejor la mitad Pero para que lo sepan bien Entonces me falta este Porque acuérdense, nada más he hecho el invertido No he hecho el normal Y es que en tipo objeto Que yo me acuerde Se agarran directo Pero si es en otro formato Diferente objeto Porque depende de quien lo subió Y en que formato lo guardo Se ocupa Texturis Poner la textura Uno Y Pero si no Este Pues ya Se agarran directo O sea Si el personaje tiene la textura Y no ocupan Mueble mejor Ni le muevan Nada más pónganla como le hice yo Bueno Entonces lo que vamos a hacer Ahora sí Vamos a abrir el GMTool Y vamos a copiar las texturas Las de Jim nada más Ya tenemos nosotros las cuatro texturas Y lo que vamos a hacer es copiar el nombre de Croc O del personaje Copiar Abrimos este con control derecho Y apretamos editar Y Aquí Le van a cambiar El nombre que tenga Por el nombre del personaje Van a hacer Le ponen archivo Le ponen guardar Y luego Ejecutan Ese mismo Le dan doble clic Ya sale aquí Con el nombre Y lo va a convertir Al formato MD MD Ahora déjame acuerdo Bueno ahorita va a salir MDF Ok Ya tengo este Yo ocupo Tener Un Personaje De Santoyo Santoyo Que ya haya sido editado Para que nada más copiar Los parámetros Y que sea rápido Bueno Lo demás tutorial es más complicado No se complica en la existencia Hágale como le hago yo Entonces lo que van a hacer Es que Copian Un personaje ya hecho Copian el nombre Se van aquí en GBO con verbat Ponen editar Y le pegan El nombre del personaje Archivo Guardar Y lo ejecutan Le va a generar también Un MDS Pero este es del personaje Si tal cual está Es que lo que va a usar de base Para Para Poner los códigos Del otro Entonces Esto ya no lo ocupamos Eliminar Y este lo podemos pasar A la otra carpeta Vamos a pasarla A la otra carpeta Le vamos a poner Con el clic derecho Y ocupa NotePad++ Y lo instalan Y le ponen editar Y lo va a abrir El archivo Entonces Van a Abrir también El de GMA Tool El que crearon El de Croc Por ejemplo Yo tengo Croc Le pongo también Clic derecho Le abro con NotePad Le voy a poner Con el clic derecho Y le voy a poner Mover a otra vista Y me separa las pantallas Ahora Que voy a hacer aquí Voy a seleccionar dos veces Y va a ver Note Le voy a poner Apretar Control F Le voy a abrir El buscador Le voy a poner Reemplazar Le voy a escribir aquí Con minúsculas Rot Y le voy a poner Reemplazar todo Luego voy a escribir PNG Y voy a poner aquí Abajo Reemplazar Le voy a poner Him Y voy a poner Reemplazar todo Y aquí me salen Los números Que reemplazó Ahora Las partes Más importantes De Del juego Para buscar Una textura Vamos a copiar De donde dice Materia Material Copiar Y vamos a buscar En el que estamos Haciendo nosotros Que es Croc Entonces Le ponemos otra vez Control F Pegamos Con Control V Y buscamos Le ponemos Siguiente Y lo que va a pasar Es que me va a abrir Lo que encuentre Con material Le ponemos Siguiente 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 Hasta aquí Que es casi Dado de abajo Entonces Cuando encuentro Este Que es así Esto es lo que me sirve Copiar Con ese espacio No tanto El que tenía acá Sino Este Así Y lo que vamos a hacer Es que vamos a borrar Toda la de Diffuse Y Toda la de Diffuse Copiar Voy a copiar aquí Nada más Para enseñarles En este Así O sea Esos dos Y dejar Lo que es Slider Desde material Y luego Slider Y borrarlo de medio Porque si no Este Le aprietan Con borrar Y acomodan arriba Ahí Porque si no Este La figura Sale con asombrados Y se ve oscura El personaje Las texturas Y ya Depende de cuantas texturas Tenga Son las que tienen que borrar Y ya desde aquí Cuando termina aquí Desde donde dice Motion Van a apretar Con clic derecho Van a poner Inicio de fin selección Se va a ir hasta abajo Van a agarrar esta flecha Y se va a ir hasta abajo Y desde el penúltimo Le van a tocar Y le van a seleccionar Y van a poner Inicio de fin selección Y lo van a borrar Y luego aquí Como da Nada más que queda par Y ya Y ahora En el otro En el que vamos a utilizar Model A Entonces Ahorita me voy a ir Hasta acá arriba Voy a tocar Le voy a poner Control F Y le voy a poner Que busque GIM Le pongo Siguiente No, no me lo encontré Les voy a enseñar Que estoy buscando Mejor Voy a ir acá Voy a ir a lo normal Para enseñarles normal Es que hay unos que se han Salido algo luego Y otros que no Pero estoy buscando Transit Club Este Transit Club Es la base De donde van a copiar Vamos A poner aquí Así Y ya está. Vamos a seleccionar desde, es este, modelo A, que es el, acuérdense, no es el de ustedes, sino el que abrieron para copiar. Y todo esto lo pongo para saber qué partes son las que ocupo, ¿no? Guardamos esto. Entonces, lo que se va a modificar es desde Materials, que es casi lo de abajo, para borrar estas. Se va a seleccionar desde Model A hasta Phone Trans-Include en este corchete, o sea, así. Pero obviamente, Planet Rod, su corchete, o sea, esto. Lo que vamos a hacer entonces es que copiamos esto. Y lo copiamos. Y ya desde aquí, le ponemos otra vez, pero desde arriba. O le dejan esto, pero lo tienen que dejar también en el acá. Inicio, fin, selección. Le ponemos Control F para el buscador. Le ponemos Control V. Le ponemos Siguiente. A veces hay más de uno. No tiene que estar aquí arriba. Le dan otra vez. Tiene que ir casi hasta abajo, como aquí. Ya pueden cerrar este. Y lo que van a hacer, está el Trans-Include. Y copian desde el corchete desde hasta abajo. Le ponen Inicio, Fin, Selección. Y le ponen Copiar. O Control C. Y ya desde aquí, seleccionan, que ya es en el corchete con el personaje. Le ponen Inicio, Fin, Selección. Le van hasta arriba. Le ponen otra vez Inicio, Fin, Selección. Lo borran. Y pegan el nuevo que copiaron con Control V. Y ya le ponen Grabar. Guardar. Y ya está. Esto ya no lo ocupamos. Esto ya lo terminamos. Entonces, lo dejar abierto. Pero no lo ocupamos. Lo puedo hacer así yo quiero. Y aquí vamos a ir otra vez a GmA Tool. Vamos a copiar otra vez el nombre de Croc. Copiar. Vamos a abrir este que dice GmO Convert. B con GmO. Ah, perdón. Con Editar. Editar. Y le vamos a dar aquí. Le vamos a cambiar el nombre al Croc. Esto es para convertir a PCP. Y esto es para el tamaño del personaje. Mi personaje está en Santoto. Entonces, si está chico. Le voy a dejar 1.5. De 1 es el 100%. O sea, 1.006%. Si lo quiero más chico, solo le borro aquí. Y le pongo 0.95 es el 95%. 0.85 es el 85%. 0.60 es el 60% del tamaño del personaje original. Aquí le vamos a poner 1. Y 1.5 está bien. Puede ser que el Santoto... Sí, 1.15. O sea, el 115%. Para ver que tan grande crece que crece. Así quedaría bien. Porque está medio chaparrita la mona. Creo que así sí quedaría bien. Entonces, le damos a Chivo, Guardar. Puede ser un 1.20. O sea, 120% del tamaño que quieran. Pero es así. Entonces, abrimos otra vez la carpeta de Gematool. Y lo presionamos. Entonces va a generar los archivos. Acuérdense. Aquí están las texturas. Si las texturas no salen. Tienen que tener el mismo nombre del personaje. Lo presionamos. Y se va a tardar un poco. Va a salir un letrero. Lo más que está acá arriba. Y el letrero este, cuando termina los procesos. Ya te va a generar el personaje Gmeo. Y ya. Ya nada más. Cuando lo generen. Pues le hacen la portada. Le crean un archivo de. De DLC de edad. Y ya lo cargan. Y eso sí. Nada más se los voy a enseñar así rápido. Ahorita que lo genere. Tienen que decir que carga todas las texturas. Miren aquí ya me generó mi personaje. Entonces lo abro. Y me tiene que salir el personaje aquí. Ahí está. Mi croco. Ya está listo para el Isidia. Y hasta aquí llega ya el tutorial. Ya voy a hacer un video. Pero ya para que vean el mono. Como hago siempre todos los demás videos. Como ven no está difícil. Está fácil. O sea. Este es el proceso más corto que. Que me fui moviendo. Para que lo aprendan fácil. Y no se les haga pesado. No tiene chiste. El juego está fácil de modificar. No. No.